Mi madre ha tenido un restaurante desde que era joven y cuando mi madre cocinaba, con alegría, y compartía la comida con las personas. A la gente le encanta, salen elogiando la comida, lo que me hace muy feliz. Me siento orgulloso de cocinar con esfuerzo. Alguien a quien se lo pasé mejoró su salud y encontró felicidad. El simple hecho de ser feliz me alegra del corazón y me calienta el alma. Mi nombre es Jin Kim y soy el chef Tataka en Han Mi Jong. El cabito es reconocido como un alimento de recuperación, muy consumido por nuestras generaciones anteriores. Es especialmente popular cuando se necesita recuperar fuerzas o energía. Comer esto es ideal para quienes se están recuperando de lesiones, ya que es un alimento que ayuda a generar calor en el cuerpo, promoviendo una recuperación rápida y saludable. La sopa de brotes de soja es un plato que siempre tengo en el desayuno. Elegí esto porque es perfecto para comer en la mañana, es fácil de preparar, nutritivo. Y luego, generalmente los coreanos se consideran buenos para curar la resaca. Y en mi caso, van a usar un peinado de voleibol, es perfecto para la resaca. Hoy les presentaré una sopa de resaca con hierbas oscuras. El secreto de mi sopa son el bacalao y el puerro. Solo tienes que poner los brotes de soja y añadir agua al 32. Luego cierra la tapa. En casa hierva durante unos 6 a 7 minutos. Luego use pasa de camarones para el caldo de brotes de soja, que sabe mejor. Agregue una cantidad adecuada. Añada ajo y hiervalo. Voltea ligeramente los brotes de soja y añada un huevo. También va a llevar cebolla verde. Espolvorea una cantidad adecuada de chile en polvo. Y por último, semillas de sésamo para terminar el plato.